¡Suscríbete al canal! Son 7 de la tarde en la sede de Atur, han invitado a todas las organizaciones que participan. Sí, se ha hecho la convocatoria a todas las organizaciones que participaron de este primer relevamiento cualitativo, de esta serie de entrevistas que se hicieron a organizaciones e instituciones de la ciudad, y bueno, se han hecho por todos los medios las invitaciones, así que esperamos contar con la presencia de todas las organizaciones y las instituciones que participaron. Entre otros temas se va a hablar sobre el relevamiento que se hizo en esas instituciones. Sí, nosotros hicimos, con la llegada de Manuela Schneider a la coordinación, en conjunto con la Secretaría de Planeamiento, elaboramos una propuesta que era relevar necesidades, propuestas, demandas, críticas, de las organizaciones y las instituciones de la sociedad, y con ese criterio nosotros convocamos a 6 entrevistadoras, que son graduadas de esta universidad y que habían estado trabajando también en algún aspecto social e institucional de la universidad, y fueron a entrevistar a 56 instituciones y organizaciones de la ciudad y de la región, porque también entrevistamos a la comunidad regional. Bien, vos mencionabas que de ahí surgieron propuestas, demandas, necesidades, ¿ese fue el objeto del relevamiento? Sí, fue escuchar, ir a escuchar que tenían las instituciones, que tenían las organizaciones para decirnos, se hizo un criterio de selección con territorial, buscar instituciones que hay en el sur de la ciudad, en el oeste, en el este, e instituciones con otros criterios, como Federación Agraria, que es una institución de 100 años de existencia, digamos. Y entonces, en ese sentido, se trató de hacer este primer corte de entrevistas, con esa 56 en principio. Bueno, la pregunta del millón, ¿se puede conocer algo? ¿Se va a hablar mañana recién lo que ha dado ese relevamiento? ¿Por dónde va? El relevamiento, después hubo un proceso de sistematización, ese proceso de sistematización de las entrevistas, implicó la desgrabación, evaluación, bueno, toda la transcripción, y la división en cinco áreas temáticas o problemáticas, que se trató de que coincidieran también con las líneas de CIFOD, que es política de administración pública, educación, cultura y comunicación, problemáticas sociales, mediamente, salud, calidad y vida, y desarrollo económico en relación al sistema productivo, economía social. Los leo así, no me acuerdo. Terrible desafío todo ese marido. No me olvido de ninguno, son cinco áreas temáticas, y a esas áreas temáticas con tres ejes transversales, que son acciones concretas, formación y capacitación, e investigación. En ese sentido, lo que vamos a hacer mañana es presentar el informe, presentar el libro que se ha hecho para poder leerlo, manejarlo, y hacerle una devolución a las organizaciones y a las instituciones, y lo que vamos a hacer mañana es justamente tratar de dividir la gente que esté participando en esas cinco áreas temáticas, y que en cada área salgan prioridades dentro de esos tres ejes. Bien. Ahora, ¿se puede pensar que, de lo que vos mencionás, en cuanto a los ejes temáticos, ¿hay alguna prioridad o alguna necesidad que resalta sobre las otras? El eje que más, obviamente, desarrollaron las instituciones y las educaciones, el eje dos, que es educación, cultura y comunicación, obviamente por el tema de capacitación, formación, investigación, que es la incumbencia de nuestra universidad. Entonces, en función de eso, fue uno de los ejes que más desarrollo tuvo y más solicitud tuvo. Pero después, desde acciones concretas como asistencia, desde investigaciones sobre condiciones de vida, sobre pobreza, sobre matriz productiva, bueno, como que también lo que veníamos charlando en las reuniones, que desde el año pasado que estamos y que veníamos juntándonos, ya sea de manera individual, en las reuniones del Consejo, se expresaron y se transcribieron, digamos, de alguna manera en esas entrevistas. Ahora, uno puede pensar que lo que vaya a investigar la universidad, por allí en consonancia con las líneas prioritarias que se fijaron oportunamente también en consulta con el Consejo Social, son aquellas que plantea la sociedad, las que demanda la comunidad. Sí, en ese sentido, por eso la jornada mañana la hemos denominado como jornada de priorización de los resultados del relevamiento, porque justamente también es tratar de establecer algún acuerdo entre las mismas organizaciones de poder decir, bueno, en medio ambiente o en salud, qué es lo que es prioritario, qué queremos, queremos una investigación, una acción concreta, una capacitación, uno puede, y en eso, dentro de las organizaciones, en comisión, poder establecer la intervención mismo. y nosotros con ese material tener un insumo que nos permita juntarnos con los secretarios y juntarnos con las autoridades de la facultad, con los representantes de las facultades y poder orientar las convocatorias, desde convocatorias de práctica sociocomunitaria, investigación, proyecto de extensión, voluntariado, poder tener un insumo para acercarle a aquellos docentes que por ahí quieren hacer una investigación, quieren relacionarse con las instituciones, con las organizaciones. Ese es más o menos el sentido del informe este que hemos realizado, que es una primera corte, el espíritu, por lo menos nuestro, y la intencionalidad que tenemos, que esto se puede actualizar año a año, hay experiencias de otras secretarías de extensiones o de que nosotros tuvimos en el encuentro de consejos sociales a nivel nacional y uno empieza a escuchar qué es lo que vienen haciendo y bueno, una vez por ejemplo tienen oficinas de demanda y hay lugares dentro de las ciudades donde vos podés ir a consultar sobre la universidad y proponerle la universidad, bueno, será un desafío también ese. Claro, por todo lo que vos mencionás, uno supone que algún funcionario municipal, provincial y por qué no nacional puede estar atento como para después nutrirse de esos datos. Sí, sí, están invitados los tres estamentos porque son parte del consejo social tanto el estado municipal como el estado provincial como el estado nacional a través de sus representantes que ellos ya eligieron el año pasado van a estar participando en esta instancia. Entonces, la idea también del trabajo en comisión es poder también generar un espacio donde se escuche estas propuestas y estas demandas que tiene la sociedad y que hay algunas que nosotros orientaremos y otras que serán ya cuestión de la gestión pública en otra instancia del estado no en la universidad. Bien, Estefan, muchas gracias por tu tiempo, por este comentario y vamos a seguir nosotros por supuesto como medios universitarios muy de cerca lo que sucede mañana desde las 19 en Buenos Aires al 900 en la sede del sindicato no docente donde se convoca para esta reunión. Así es, mañana en el gremio de los no docentes ahí en Buenos Aires casi llegando a Maipú estaremos, bueno, esperando las organizaciones y que se pueda desarrollar esta jornada de priorización. Así es, mucha expectativa para eso, gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pasaba Estefanía Abreso por la entrevista aquí en Universidad informa haciendo una especie de anticipo respecto de lo que va a suceder mañana por la tarde en, lo decíamos, la sede del sindicato no docente universitario. Continuamos. ¡Gracias! Gracias.